¡Hola! Tengo algo que contarles. Es nuestra huerta. Todos se trabaja en la huerta y les gusta y aprenden y en ellos se ve otra motivación. Estamos en el Invernáculo. Aula Verde. El mejor invernáculo de la República del Uruguay. Es un lugar donde vamos a aprender a sembrar, vamos a poder convivir todos juntos para poder mejorarlo día a día. Primero las plantamos, después las regamos, después las cosechamos. Todo lo que nosotros cultivamos acá nos sirve para cocinar. A medida que voy aprendiendo acá puedo ayudar en casa. Nosotros en casa cuando comemos alguna fruta yo a veces guardo las semillas para después cultivar. Y hacemos el agujero, metemos las semillas y cuando crezca la planta está atrás y después la cosechamos. Al comer algo que vos sabés que vos trabajaste en eso y que pusiste todo en tu sueño, como que disfrutás más. Una huerta donde plantamos apio, flores, calabacín, repollo, griselas, zapallo, lechuga, lechuga, crespa, tomate, zanahoria, pepino, nabo, zapazo, ya dijiste, bueno, zapallito. ¡Gracias!